Saludos aquí Fico Canjero de Cinexpress y estos son los estrenos de la semana en Cines y Streaming. Hoy estrenó en Cines la decimocuarta película del director Transford Ortiz, El Karaoke. La cinta de horror y suspenso sigue un hombre que es secuestrado por una figura misteriosa y obligado a participar de un juego de karaoke donde debe adivinar correctamente el cantante de los años 70 y 80 que interpreta a su secuestrador o sufrir las consecuencias. Otro estreno en Cines es el filme Corazón de Padre, un documental religioso español enfocado en la figura de José de Nazaret. Ahora en streaming, hoy estrenan en Netflix la nueva comedia romántica A Perfect Parent. Protagonizada por Victoria Justice y Adam Demos, la cinta sigue una ejecutiva de una compañía de vinos en Los Ángeles que viaja a una granja de ovejas en Australia para conseguir un cliente importante y que termina trabajando en el rancho y enamorándose. Mientras tanto, este viernes en Disney Plus llega la nueva película animada híbrida Chip and Dale Rescue Rangers. La secuela está situada 30 años después de finalizar el programa de televisión original de Rescue Rangers y ahora sigue a Chip que se dedica a vender seguros y a Dale que se sometió a una cirugía 3D y es parte del circuito de convenciones para fans. Pero cuando uno de los miembros del elenco original desaparece, Chip y Dale deben de unir al grupo y salvar a su amigo. Por otro lado, en Netflix ya está disponible la tercera temporada de la serie ¿Quién mató a Sara? La nueva temporada continúa la historia de Alex Guzmán, quien luego de pasar 18 años en prisión por un crimen que no cometió, está empeñado en averiguar quién mató a su hermana Sara y vengarse de los responsables. Este viernes también estrena en Hulu la nueva comedia romántica The Ballet, protagonizada por Eugenio Derbez y Samara Weaving. La cinta sigue un hombre que se dedica a parquear vehículos en Los Ángeles, que de repente es contratado por una estrella de cine para fingir ser su pareja y así ocultar un romance secreto con un hombre casado. Y por último, el viernes llega a Netflix la película Jackass 4.5. La cuarta entrega de la franquicia de Bromas y Stones incluye pietaje no incluido en su estreno en cines de hace unos meses atrás. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cine Express y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.